¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues precisamente para darle la respuesta a esta inquietud, hoy hemos invitado a John López, él es el director de TRO Digital, pues para que nos cuente un poquito más sobre qué fue lo que sucedió y pues que le dé la respuesta a nuestro televidente. John, buenas noches y bienvenido a Control TV. Hola, Mayeli, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí al programa. Bueno, John, ya llevas bastantes días acompañándonos en este espacio y qué rico que pues tengamos la posibilidad de tenerte para contarle a los televidentes pues de primera mano qué es lo que hacen ustedes, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por este espacio porque realmente es la única forma que tenemos de poderle responder las inquietudes a los televidentes y aclararles las situaciones como esta que estás planteando en este momento. Bueno, John, pero contémosle primero a los televidentes un poquito porque también te hemos visto en el noticiero, eres pues un reconocido periodista que ha estado con nosotros en el canal por mucho tiempo, estás presentando Oriente Noticias en la mañana, estás con la dirección de TRO Digital. Sí, así es. Bueno, este año, el 2020, llegó con muchos cambios, uno de ellos fue que pasara del área de noticias a dirigir el tema de TRO Digital, el tema de las redes sociales, nuestra página web, las plataformas alternativas que tenemos en el canal TRO, por eso pues ahora estoy allí en la dirección de esa área, pero pues sigo ligado con el noticiero, ¿no?, en el tema de la presentación de los noticieros. Y de una u otra manera, en TRO Digital también hay un tema informativo bien interesante, ¿no? Claro, porque es que para nadie es un secreto que lo que más consume la comunidad en general son las noticias y basado en las noticias es que nos movemos también desde la parte digital, porque nosotros queremos darle al televidente pues lo que él consume y sobre todo más que lo que él consume, mantenerlo al día a día y al minuto a minuto de lo que está ocurriendo, así como se hace del sistema informativo del canal TRO a través de la primera pantalla, pues nosotros también queremos llevarlo y poder llevarlo a todos nuestros seguidores, lo que está ocurriendo en materia informativa en el Gran Santander. De por sí ustedes ahorita están haciendo un proyecto muy interesante y es un noticiero digital, ¿no?, que ya es como tal, tiene un horario y ya hay como televidentes ahí, bueno, no solo televidentes, también ya usuarios en las redes muy pendientes de esto. Sí, Oriente Digital es un proyecto muy bonito porque es un proyecto hecho realmente con recursos digitales que nos proporcionan los mismos seguidores o los mismos televidentes del canal TRO. Es un noticiero diseñado única y exclusivamente para las plataformas digitales del canal y que está creado con aquellos videos, fotografías, todo aquello que se encuentra en la gente que se convierte finalmente en nuestros reporteros, en los reporteros del canal TRO. Entonces, lo que hacemos es tomar todos esos insumos de nuestros multiplicadores o de los televidentes que están en cualquier parte del Gran Santander y convertirlos en noticias. Eso es lo que hacemos en Oriente Digital. Ok, bien interesante. Pero bueno, John, hoy estamos aquí sentados porque tenemos pues una inquietud de un televidente y es relacionada con una transmisión de un explosivo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este día? Bueno, si recuerdan nuestros televidentes, a mediados del 15, 16, 17, 18 de febrero comenzó a rondarse un rumor de un paro armado por parte del ELN, posteriormente se conoció otro comunicado de paro armado por parte del EPL y sobre todo porque son los grupos armados que están teniendo en vilo la tranquilidad de la comunidad norte de Santander en sectores como el Catatumbo. Lo que no nos esperábamos es que se fueran a adentrar a la parte urbana de la capital norte santandereana, como lo es la ciudad de Cúcuta. Lo que ocurrió ocurrió el 17 de febrero. En horas de la mañana ya se habían conocido que se habían instalado un artefacto explosivo donde había resultado herido uno de los policías que había ido a atender el llamado de la comunidad. Ya hacia la salida de la vía que comunica Cúcuta con el municipio de Tibú, también habían activado un artefacto explosivo que había dañado completamente la vía de acceso a la carretera. Y ese era el tercer caso que se conocía en la mañana de un artefacto explosivo. ¿Qué hizo el canal TRO? De manera articulada, desde la dirección del sistema informativo del canal, desde la dirección de TRO Digital, se quiso llevar minuto a minuto y detalle a detalle lo que estaba ocurriendo con ese artefacto que estaba poniendo en riesgo la integridad física de muchas personas porque fue muy cercano allí a la parte céntrica de la ciudad de Cúcuta. Y bueno, ¿y las personas, la gente de la comunidad sabía de la existencia de ese artefacto? Claro, es que ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se toma la decisión de hacer la transmisión? Porque las autoridades nos confirman que está controlada la situación y que el artefacto se va a detonar precisamente de manera controlada, donde no va a haber riesgo de que ninguna persona va a salir lastimada ni ningún agente. Bueno, los riesgos existen sobre todo para el personal de antiexplosivos de la Policía Nacional. Ustedes están viendo las imágenes, es ahí justo el momento donde ya estaba todo acordonado, no había ninguna persona cerca al lugar y lo que se ve al fondo son los encargados y los expertos de antiexplosivos. El explosivo estaba justo ahí donde comienza el puente peatonal o las barandas amarillas que pueden estar viendo los televidentes. Por eso se tomó la decisión. ¿Qué pasó? Estábamos transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo. Ya sabíamos que iba a haber una explosión controlada, no sabíamos, era el momento exacto en que iba a ocurrir esta explosión controlada. Por eso no había ningún riesgo de que al aire fuera a salir alguna imagen de algún herido, de alguna persona que resultara víctima con respecto a eso. La queja del televidente en ese momento, que se conoce, pues es muy disiente sobre todo el por qué se transmitían estas imágenes en vivo. Estábamos en simultánea en ese momento en la primera pantalla, pero también a través de nuestras plataformas digitales transmitiendo. Y es un hecho fortuito que no sabíamos, les repito, el momento exacto en que iba a ser detonado este explosivo. Allá estaban los expertos haciendo su trabajo, las personas estaban detrás del área demarcada por la misma autoridad, por la misma Policía Nacional. Y nosotros estábamos ubicados detrás del área demarcada. Cuando ocurre la explosión, pues coge por sorpresa a todo el mundo, incluso al periodista que estaba en ese momento haciendo el respectivo reporte en vivo en el momento. Pero repetimos, sabíamos que no iba a haber ninguna afectación a vidas humanas, ninguna persona iba a salir lastimada en ese momento. Y lo que queríamos era hacer un trabajo meramente noticioso, meramente informativo y muy profesional. Bueno, pues precisamente, John, vamos a ver en la siguiente nota exactamente cuál era la inquietud de este televidente. El pasado 18 de febrero a la oficina de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias del canal, llegó una inquietud realizada por Julián Moncada, en la que expresaba que le pareció una falta de respeto con los televidentes y usuarios de redes sociales que se transmitiera la explosión que se realizó en Cúcuta del paro armado el pasado 17 de febrero. Me parece una falta de respeto con los televidentes que pasen por televisión y por redes sociales la explosión de un explosivo en Cúcuta, y más en horario familiar. Señor Stroh, esto también es hacer violencia, es darle fama a estos bandidos asesinos. No patrocinen este tipo de hechos en mi Cúcuta del alma. Para evitar que otras situaciones o otras amenazas de bomba se presenten en la capital del norte de Cúcuta. Acaba de estallar, acaba de estallar. Una vez recibida esta solicitud, fue enviada al área de TRO Digital, quienes explicaron cuáles son las medidas que deben tomar los canales a la hora de transmitir hechos de violencia, y además, qué protocolos se deben tener en cuenta para preservar la integridad de las personas. Según esta área, las autoridades, desde tempranas horas de la mañana, realizaron evacuaciones en las zonas aledañas al puente García Herreros, ubicado en la ciudad de Cúcuta, por las denuncias realizadas de un posible artefacto explosivo, al parecer puesto por el ELN, el pasado mes de febrero. En el lugar se encontraba parte del Grupo Técnico de Antiexplosivos de la Fiscalía, para realizar las detonaciones de una manera controlada. Vimos acá, son las 9 y 30 de la mañana. Lo que ustedes ven en pantalla, se trata de los técnicos antiexplosivos que se están acercando y están analizando el contenido de la caja, si se trata o no de un artefacto explosivo. Recordemos, desde muy temprana... Este hecho se produjo en el marco del paro armado del pasado mes de febrero y se vinculó a las acciones terroristas que se registraron durante el fin de semana en distintos puntos del departamento de Norte de Santander. Hoy en Control TV estaremos analizando cómo los medios de comunicación, a través de sus pantallas principales y redes sociales, deben cubrir estas noticias que tienen hechos de violencia, en qué horario pueden ser transmitidas y qué cuidados deben tener con la ciudadanía para no herir susceptibilidades. Bueno, John, pues ahí veíamos qué fue exactamente lo que pasó y, pues, por supuesto, la inquietud de este televidente. ¿Qué le podemos decir? Bueno, decirle al televidente que primero, pues, entienda un poco o trata de entender un poco la labor periodística que queremos hacer. En ningún momento nosotros queremos herir susceptibilidades a nadie, ni ofender a nadie, ni mucho menos, pues, señalar a algún municipio por situaciones como estas que se salen de las manos en tema de orden público. Ese día el periodista Samir Castillo, que es uno de nuestros periodistas en la ciudad de Cúcuta, pues, estaba haciendo el cubrimiento. Les repito, estábamos en simultánea para primera pantalla y estábamos en simultánea para las plataformas digitales. El televidente dice algo que le parece irrespetuoso, que se patrocine o como que se le haga renombre al grupo subversivo que se encargó de hacer eso. No, todo lo contrario, Maye. El tema era mostrarle a la gente que la situación estaba controlada, que las autoridades, los encargados de controlar el orden público allí en la ciudad de Cúcuta, ya habían tomado el control de la zona y que se iba a hacer de una manera responsable la detonación del artefacto. Muy diferente, donde la situación estuviera de la nada y hubiésemos visto una tragedia prácticamente. Por fortuna, las autoridades norte santandereanas, la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía, pues, lograron activarlo de forma controlada. Se logró evitar una tragedia y eso fue lo que quedó realmente evidenciado. La zona estaba completamente acordonada. En ningún momento somos ni patrocinadores ni queremos estar nombrando a los grupos subversivos. Por el contrario, pues, nosotros como medio de comunicación nos solidarizamos con estos territorios que a diario se ven afectados por tema de orden público, sobre todo la zona del Catatumbo. Lo de ese día fue algo especial porque nadie se esperaba que fuera a ocurrir algo adentro de la ciudad de Cúcuta como tal, de un atentado terrorista de esta índole. Entonces, decirle al televidente, pues, que nos entienda un poco, es la labor periodística. Primero no se puso en riesgo ni siquiera la integridad física del periodista tampoco. Estaba la gente toda detrás del acordonamiento de la policía. Y una situación completamente controlada. Lo único que no sabíamos era en qué momento era que iba a ser detonado ese artefacto explosivo. Pero, pues, la nota es más que clara. Ok, bueno, John, pues, vamos a nuestra siguiente, a nuestra primera pausa. Y cuando regresemos, pues, vamos a hablar precisamente cómo los medios de comunicación de pronto deben manejar este tipo de hechos. Y, bueno, cómo lo está haciendo el Canal Trump. Ya regresamos. Retornamos a Control TV, el espacio de la Defensoría del Televidente. Hoy hablando sobre un hecho puntual que sucedió en la ciudad de Cúcuta el pasado mes de febrero. Y fue la transmisión de una explosión que se registró en esta ciudad de Cúcuta. John, hablábamos en el primer segmento de que precisamente, pues, estos hechos eran controlados. Se sabía lo que estaba pasando. Pero venimos de un país violento donde por muchas décadas, pues, se cubrían este tipo de hechos. Y era como un tema muy cotidiano. Hoy en día, pues, gracias a Dios, esto ha cambiado. Y también ha cambiado cómo se está cubriendo actualmente en los medios de comunicación. Sí, afortunadamente ya no se vive lo que se vivía antes. Usted lo ha dicho, Maye. Pero pasa algo. Y es que en esa época no existía tanta tecnología ni estaba al alcance de la mano de cualquier ciudadano, de cualquier persona al registrar ese tipo de momentos. Era una labor netamente de los medios de comunicación que se cubría de forma periodística en su momento. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día cualquier persona puede estar registrando el momento. Esa transmisión que nosotros hicimos fácilmente en el lugar. Podían haber 100 personas registrando el mismo momento, el mismo video de diferentes puntos de vista. Nosotros lo estamos haciendo de una forma muy profesional con nuestro equipo de trabajo. Bueno, pues, obviamente con la garantía de la línea editorial del Canal TRO. Mucha gente tomó el video y comenzó a replicarlo a través de sus redes sociales y hacer de esto un boom donde realmente lo único que había que resaltar era la labor valiente de los señores expertos en antiexplosivos. Del CTI y de la fiscalía que en conjunto a las labores con la Policía Nacional lograron activar ese explosivo de manera controlada. Y lo que estaba previsto que fuera un acto terrorista para impactar a un cierto número de ciudadanos allí en pleno centro de Cúcuta, pues, terminó siendo un hecho completamente controlado. ¿Quién triunfó ahí? Triunfaron las autoridades que lograron evitar una tragedia. Eso es la forma en la que queríamos contar lo que estaba ocurriendo, además de alertar un poco a la gente que vive en los alrededores de esta zona para que la explosión tal vez no lo fuera a tomar por sorpresa. Eso es más o menos lo que se hizo y es importante diferenciar a los seguidores o a la gente que acostumbra a seguir cuentas de redes sociales no oficiales. Digo no oficiales porque es muy diferente el tratamiento que se le puede dar a un acontecimiento netamente periodístico desde una casa editorial, desde una casa periodística, como lo es el Canal Troy, sus diferentes plataformas digitales, a como lo puede hacer cualquier persona del común que tal vez no ha tenido una capacitación necesaria y lo único que busca es ganar seguidores con imágenes sensacionalistas o con eventos sensacionalistas como en este caso. Pues John, precisamente estuvimos hablando con Samir Castillo, el periodista que estuvo este día, pues muy pendiente de toda esta información y él nos va a contar cómo fue la experiencia que vivió aquel día de febrero. Luego de que se conoció una sospecha de amenaza de bomba en esa zona céntrica de Cúcuta, porque recordemos que es una zona residencial y comercial, como lo es la Mercedes y el barrio Lleras o barrio latino en Cúcuta, pues inicialmente se manejaba la hipótesis de que los antiexplosivos iban a llegar a observar y que podía ser una falsa alarma como otras que se habían registrado días anteriores durante días álgidos durante el paro armado. Pero cuando ya se pudo corroborar que sí se trataba de explosivos en esa caja, sembrada en ese puente, pues generó aún más pánico, se acortonó la zona y luego el manejo que se dio por parte del medio de comunicación era informar minuto a minuto lo que allí ocurría y luego pasó lo que se temía, el estruendo fuerte que causó pánico en los moradores, en los dueños de establecimientos comerciales y eso, por supuesto, todo el despliegue que se le dio después para informar lo que pasaba, las afectaciones luego de este estallido. El paro armado consistía en una restricción que hacía el ELN y el EPL porque recordemos que habían decretado los dos grupos subversivos que hoy por hoy tienen confrontaciones armadas en el Catatumbo, tanto el ELN como el EPL. Fueron cerca de cuatro días de paro armado por parte del ELN que restringía toda la movilidad en los ejes viales del norte de Santander. Santander no permitía que las personas se desplazaran de veredas a veredas o de municipio a municipio en esta importante región del Catatumbo, lo que generó también confinamiento de las personas que no podían salir de sus predios, no podían salir a llevar sus productos a Ocaña, que es la segunda ciudad más importante del norte de Santander y en donde se maneja la economía hacia el sur del Cesar de esa manera. Entonces fueron días de mucho pánico, fueron días de parálisis hasta que el gobierno nacional tomó el control de la zona y pudo permitir el transporte en estos ejes viales de Cúcuta, la capital del norte de Santander, hacia la zona del Catatumbo. Bueno, los protocolos de seguridad que adoptan los medios de comunicación cuando se presenta un hecho como estos muchas veces son guardar la distancia, tratar siempre de estar al lado de los uniformados, de la policía o ante explosivos, que son los que inicialmente le van indicando a uno qué hay que hacer, cuál es la distancia que hay que guardar, en este caso una amenaza de bomba que fue cierta. Pero, digamos, las medidas de protección que uno pueda tomar con un chaleco, con un casco, en el entendido regional nacional, casi siempre nunca lo tenemos. Tenemos una zona de frontera que muchas veces cuando estalla la zona de frontera porosa, cuando está el tema coyuntural, vienen medios internacionales, ellos por lo general siempre vienen con cascos o con chalecos antibalas, pero uno acá en ese tema está muy desprotegido a la hora de informar un hecho como este. Bueno, John, ¿cómo ustedes están manejando todo este tema informativo ya desde el tema de TRO Digital? Tal, hablábamos en nuestro primer bloque que están muy juiciosos trabajando con este noticiero, pero diariamente están ustedes alimentando las redes con todo lo que está pasando, no solamente en la región, sino también en todo el país. Sí, tenemos una ventaja desde la parte digital y desde las diferentes plataformas, y es poder llegar de una forma más rápida, más precisa a nuestros seguidores. Es así como la inmediatez nos permite poder tener cierta preferencia por nuestro grupo de seguidores en mantenerse informados a través de las plataformas digitales del canal TRO. Para nosotros es más fácil tomar la información e inmediatamente publicarla en las diferentes plataformas y nuestros mismos seguidores se encargan de compartirlas y de multiplicarlas. Es una ventaja muy grande saber usar las plataformas digitales, pero usarlas de una forma correcta. Es así, la inmediatez no nos puede llevar a cometer errores ni equivocaciones o dar datos incorrectos para desconfigurar lo que sería una información mal dada. No, al contrario, nos exige un poco más de responsabilidad, por eso el equipo periodístico de TRO Digital, así como realizadores y los encargados de generar los contenidos, pues está muy atento. Estamos prácticamente las 24 horas del día con este aparatico, estando generando información, mirando qué está ocurriendo en cada rincón del Gran Santander, del territorio colombiano, si es de interés que pueda tener relevancia en el oriente del país. Y bueno, esa es la labor diaria. Prácticamente las 24 horas del día estamos atentos para informar a todos los seguidores. Y es un reto muy interesante porque todo el mundo, como tú decías, ¿no? Cualquier persona coge su celular y informa o puede entrar a las redes donde sienta que está bien informado, ¿no? Sí, además de eso que el lenguaje es diferente, cada red social está dirigida a un público diferente, el Twitter es un público muy específico, un público tal vez más exquisito y más curioso del tema noticioso como tal. El Facebook, pues nosotros tenemos actualmente cerca de 400 mil seguidores en la plataforma de Facebook, entonces también tenemos que saber cómo contar la información a los diferentes públicos objetivos. El Instagram, el Instagram es para un público completamente milenial, entonces pues bueno, es cuestión de saber con qué lenguaje y en qué lugar ubicar cada una de las informaciones para saber a qué público o qué público le va a sacar más provecho a la información que le estamos dando. Vamos a nuestra segunda pausa y cuando retornemos estaremos concluyendo este importante tema con John López, director de TroDigital. Retornamos a Control TV, el espacio de la Defensoría del Televidente, hoy hablando de un tema bastante interesante y es cómo manejar algunos hechos violentos, temas judiciales en las redes sociales. John, bueno, después de todo lo que hemos hablado en este programa, ¿qué reflexión nos queda? ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes? ¿Cómo no hacerle apología a todo este tema, a todos estos delitos, todas estas personas que no obran por el buen camino? Sí, decirles que nosotros cumplimos una labor periodística, informativa, sin ningún ánimo de hacer apología a nadie, a ningún grupo subversivo, ni al margen de la ley, mucho menos porque es algo que nos está doliendo a todos, es algo que le duele mucho a la gente que lo sufre día a día, familias desplazadas allá en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, que tal vez es la zona más golpeada del oriente colombiano. En ningún momento queremos hacer apología al crimen, solo queremos informar a la gente lo que está ocurriendo, informarlo de una forma muy responsable, de una forma muy imparcial, muy objetiva con este tema, porque es que es un tema que duele, la verdad, estamos muy cansados, tanto las comunidades como los medios de comunicación, de que se sigan presentando este tipo de actos terroristas, que los únicos afectados son la población civil, la verdad. Exactamente, bueno John, pues recordemos a nuestros televidentes, ¿cuáles son como esas redes sociales, en donde los seguidores deben estar super pendientes? ¿Cuáles son esas redes sociales que tiene el Canal TRO? En Facebook, en Twitter e Instagram nos consiguen como Canal TRO, así, sencillito, como Canal TRO. En Twitter también, aparte de la cuenta de Canal TRO, consiguen la cuenta que es exclusiva de noticias, que es arroba noticias TRO, allí pueden seguir toda la información de lo que pasa minuto a minuto, lo que está ocurriendo minuto a minuto en el oriente del país, esas son nuestras plataformas digitales, pero también nos pueden seguir a través de www.canaltro.com, allí pueden seguir tanto los contenidos que ya salieron en primera pantalla, sí, que los quieren volver a ver, los encuentran ahí, como la misma señal en vivo, si usted no puede sentarse frente a su televisor a ver en ese momento el canal, o va en el transporte, está en el trabajo, lo puede hacer ahí a través de www.canaltro.com, allí puede seguir todos nuestros contenidos. ¿Esa señal en vivo está a las 24 horas del día? Las 24 horas del día, sí señora, así es, es como tener el televisor en el celular. En el celular, muy bien, Bueno, pues creo que quedó hoy todo solucionado, el televidente esperamos pues haya recibido esta respuesta y pues haya quedado gratamente pues con estas instrucciones que nos acaba de dar John López. John, pues muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por permitirnos realmente poder responderle a los televidentes las inquietudes, lo hacemos con la mayor responsabilidad posible, lo hacemos con el corazón, es un trabajo que nos gusta y todos los que trabajamos en el Canal TRO lo hacemos con mucho amor, así que esperamos que ustedes también entiendan cuando algunas cosas se nos salen de las manos, como el caso de la explosión del 17 de febrero. Así es, y es que precisamente como le dice John, eso es lo importante, que todos los televidentes estén informados y pues entiendan también que pues somos seres humanos y a veces pueden pasar este tipo de hechos. A ustedes los televidentes no se les olvide escribirnos a controltv.com o a quejas y reclamos arroba canaltro.com Recuerden que sus opiniones y sus comentarios son importantes para hacer una televisión de calidad. Que pasen una bonita noche. Controla lo que ves.